La Cocina de la Primera, gracias a Guevero Limitada, para su productor Oster. Segunda parte de la cocina en la Ciudad Maravilla y gracias a Dios estamos con un solcito rico. Está sabroso el jueves. Sabroso como lo que nosotros estamos preparando. Está dulce, está dulce. Jueves dulce. Jueves dulce. Jueves dulce. Qué bueno porque ya en un abril cerrar de ojos estamos despidiendo esta primera semana del 2024. Un calentamiento, digamos, yo diría, esta semana, ¿no? Y ya arranca la siguiente semana con buena energía, pero le estamos trayendo las mejores vibras para que podamos comenzar bien, pero bien igual. Es que ustedes vinieron a la cocina recién el día de hoy. No, que ayer ya vine. Por eso es lo que ustedes sienten corto a la semana. Ya. Jóvenes. Y señoritas. Y señoritas. Pero miren este bizcocho. Toquenla así. Miren qué rico. Ahora lo vamos a sacar. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo salió. Vamos a sacar por los bordes. Ya. Con cuidado porque esto está caliente. ¿Algún secreto que quieras compartir para esto? ¿Qué más de los secretos a la gente? ¿Qué más de los secretos a la gente? ¿Qué más de los secretos a la gente? En mantequillar y enharinar bien el molito. Ya. Ya, porque si está bien enmantequillado, bien enharinado. Sí. Va a suceder esto. Golpe. Me encanta. Ya. Golpe. ¿Golpeo? No, no, no. Suave. ¿Con esto? ¿O con mi mano? No, con esto. A ver, va. A ver, vamos a ver cómo salió. Baterista ya. Creo que no salió. Ah. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió, ahí salió. Darararán. Dararán. Pasado. Ahora vamos a pincharlo, ahora vamos a pincharlo. Un gran destructor. Ya. Y algunas más, yo creo que se tiene que pincharlo, ¿no? Para saber si está bien. Usted como quiere jugar, quiere cocinar, ¿ya? Ya, vamos a echarle un poquito de leche a esto. Ya. Y usted vaya mezclándomelo suavemente. Suavemente. Un poco, un poco, un poco, porque no va a entrar mucho. Uy, la tarea más difícil. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Me gusta esa cantidad. Leche evaporada. Leche evaporada. Tu leche preferida, ¿no? Sí, es mi leche preferida de toda la vida. Leche condensada. Leche condensada. Présteme una lengua de gato. Una lengua de gato. Sí. Por favor. ¿Esa bien? ¿Qué? A ver, a ver, ahorita mismo. No, una de gato. Una de gato. Que se me perdió la de gato. No, no, no. Desapareció la de gato. Ese gato se fue. Muy bien, ¿no? A ver, a ver. Muy bien. Ya. Ahora. Leche. Ahí le vamos. ¿Y para qué? ¿Para qué se está haciendo una llave usted? Claro, bueno. Eso. Usted siga mezclando. Ya. Trate de hacerlo solo. Muy bien, tengo dos asistentes el día de hoy. Sí. Siento ser feliz. Eso. Es bonito compartir en la cocina con los amigos. Eso. Pero cuando estás sorriendo. No, pero ya despertó. Ya, ya. Ya. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar nuestro bizcocho por la mitad. Algunos lados. Algunos lados. No lo cortan. Algunos lados no lo cortan. ¿Está bien ahí? Tiene que estar perfectamente adherido, ¿no, chef? La leche con esto. Lo que voy a hacer. Compasto, eso sí. Esto tenemos que tener mucho cuidado. Ya. En que cortemos esto. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque aquí le vamos a colocar dulces. Algunos lados, como les decía, simplemente recolocan. Bueno, mientras ustedes van. Para que vean cómo estoy batiendo. Miren, mientras el chef va cortando, mi compañero va preparando el dulce de leche. Yo quiero contarles que si de pronto están buscando un microondas, pues este es el ideal para todos ustedes. Ya lo saben, el acabado de color negro con puerta negra, capacidad de 30 litros, control digital con programas definidos. Cuenta con 10 ajuntes de potencia que te brinda una cocción especializada. Bloqueo de seguridad para niños disponible. Función de grill incorporada con la calidad y confianza de tu marca de siempre. Y por supuesto, estoy hablando de Oster. Belleza, belleza. ¿Listo? Queridos amigos preparadores de la torta tres leches. Mira, ya está, lo cortamos lo que te decía. Hay que tener cuidado al momento de que vayamos cortando esto. ¿Por qué? Porque puede ser que comencemos recto y acabemos chueco, ¿no es? Claro. Entonces, ¿cómo puedo profesional? Con cuidado. Así. Y eso, 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 eso. Con paciencia. Pero también necesitan profesionales. Están los pecados. Sí, bien, ahí yo. Están los pecados, dicen. A mí me gustaría que puedan venir, miren, mañana, mañana es viernes, ¿qué les gusta comer? Vamos a tener un curso demostrativo para todos ustedes que quieren venir a aprender y saber más de la carrera. Dígame, Enasi, ¿qué quieren comer mañana? Uf, está complicado. Sabes que me encantan los sushis, al menos hacen un delicioso sushi. Mañana vamos a enseñar a hacer arroz. Están poniendo unos sushis en el instituto. Ya. Está hecho. Perfecto. Lo espero a las 18 horas. Que les vaya bien. 18 horas. Ya. En el instituto así. Ahí estamos. Ubicados en la calle Nicolás Acosta, número 587, esquina Boquerón. Pueden contactarse al 752-21079-248-99. Oiga, y es una excelente opción porque ahora ya tenemos los nuevos bachilleres de la gestión 2023 que ahora en este 2024 están buscando qué estudiar. Y ustedes lo están viendo en pantalla. Ya, esta carrera de chef, tres años para técnico superior que está muy, muy bien para que les pueda dar buenas oportunidades laborales, además. Sí. Dígame, ¿quién no necesita comer hoy en día? ¿Quién no le gusta comer delicioso? No le van a faltar bocas. ¿Quién no necesita reemplazar al chef ahora en la primera vez? No. Se va de viaje a aprender y a traer más recetas. Eso, así que, ya. ¡Qué delicioso! Vamos a colocarle un poco más a los lugares que nos faltan. Me encanta. Está delicioso. Así es. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestras leches. Mientras ellas se van mezclando, miren suavemente. ¿Qué leche? Las tres, condensada, leche fluida. ¿Dónde están? ¿Esta más le pongo, chef? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya, ¿no? Todavía. No, es que lo que pasa es que si no le perdemos la esencia de las otras leches. Claro, se van a como aguar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, es que esto está espectacular. Además, huele, amigo. Lo que vamos a hacer es simplemente huele. La gana, ¿sí? Ya se ve esta vez. Vamos a volver a colocarle. Volverlo a colocarle. Ya. Entonces lo voy a volver a tapar. Con cuidado también. Lo voy a tapar. Un sanduichito. Un sanduichito. Yo voy a hacer algo. Voy a dar vuelta. Ya. Listo. Lo damos vuelta. Ahora, usted ayúdenme a pinchar. Ahora sí, lo que usted quería hacer. Vaya a pinchar. Vaya a pinchar. ¿Cualquier lado? Sí, vaya a pincharlo todo. Desahóguese. Desahóguese. Ese pinchele. Ya. Eso, eso. Eso, amigo. Tiene que tener por lo menos 300 oídos. A ver. Creo que se hicieron la burla. Ya. Pero ya. Perfecto. ¿Está bien? Ya. ¿Esto para qué es? ¿Para qué? Para que la leche se incorpore. Ah, ya. Para que vaya absorbiendo. ¿Por qué? Ingres. Ya. Perfecto. ¿A la gestación? Ya he hecho, he hecho, he hecho. Lo que más he hecho. Ay, ya tranquilo. No se meta. A usted que le gusta perforar. Ya. Ahora sí. Yo ya tengo acá mis leches. Mis variedades de leches. Perfectamente. Y ahora vamos a ir colocando. ¿Puedo seguir pinchando? Sí, sigue pinchando. Y mire, esto va a ir absorbiendo. Poco a poco. Ay, por Dios. Fíjame que esto va a ser una cosa deliciosa. Genial, genial. Yo sabía que ustedes iban a venir. Por eso yo decidí. Perfecto, amigos. Mientras vamos ya casi finalizando nuestra preparación de la torta tres leches, tenemos información de último momento. Me encanta disapproval. Amén. Gracias por ver el video.